No quiero que me perdones No me pidas perdón Y no me niegues que me buscaste ¿Por qué? ¡Como va! A estos huevos Y a estos huevos Y a estos huevos O sea, lo que no sé Para mí no va a amar No fallé cuando No hiciste fallar A pedir la iglesia O sea, lo que no voy a pasar Y yo me voy a ver que se te hagan Y a estos huevos Y a estos huevos No voy a ver que se te hagan Y a estos huevos Y a estos huevos Y a estos huevos No me has ido hasta aquí, no quiero, ya no lo debes. No me fui hasta ahora. No me fieras, que me gustaste, pues nada, nada beso. Nada beso, que lo debes. Nada beso, que lo debes. Nada beso, que lo debes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!